1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con lo más destacado de la red de prensa que ha dado Hansi Flick esta tarde Previo al partido de mañana que tenemos muy importante en casa de Champions Frente al Bayern Múnich Atentos a lo que dijo Hansi Flick cuando le han preguntado sobre Frinky de Jong Vamos a por ello ¿Qué tal? Buenas tardes, me he preparado de Barça One Demá os enfronteu a todos los equipos que esteu ahora mismo En mejor forma de Europa, el líder de la Lliga Española, el líder de la Bundesliga Ya no jugáis en un Barça-Bayern con todo lo que esto representa para la afición del Barça En un partido como este de Champions me gustaría saber qué partido prevés Los dos sois parecidos, sois muy ofensivos, presionan mucho y creo que también será un partido especial para ti Vamos a decir, Bayern Múnich y estamos preparados para mañana. No, los partidos pueden ir así, ya saben, pueden pasar muchas cosas y el partido puede evolucionar en un sentido que no esperamos. Por ahora hay que pensar solo en un partido contra Bayern München, lo otro no nos interesa. Cada partido es importante y durante este tiempo, desde que hemos empezado la temporada, nos ha ayudado mucho ir paso a paso, no pensar en el siguiente partido, sino prepararnos en el que teníamos delante. Lo mismo hemos hecho con Bayern München, es un equipo que juega muy bien, que confía mucho en ellos mismos, es un equipo excelente, con extraordinarios jugadores y es lo que cualquiera quiere, medirse con los mejores y para eso estamos aquí, por eso jugamos a fútbol, Champions contra Bayern München es extraordinario. Hola, aquí Marta Ramón de RACÚ. Quines possibilidades tiene Frenkie de Jong de ser titular demà y si al margen de las molestias has echado de más nenas más compromiso, más ganas por parte de Jong para volver a ser importante para el equipo y jugar al máximo? Sí, nuestro plan era que jugara el domingo contra Sevilla, no terminó de encontrarse bien, sintió molestias y dijimos, bueno, pues que no juegue. Pero menos Eric, todos los jugadores están preparados, todos pueden jugar y estoy encantado y contento de tener tantos jugadores a disposición. Hola, míster, bon día, Adrián Betts en directe pel que dijo es de Ser Catalunya. Saliendo un poco de Champions, se está avanzando bastante para que el partido de Liga Atlético Barça del 21 o 22 de diciembre se juegue en Miami. ¿A usted le parece una buena idea o no lo ve lógico que se fue fuera de casa por este partido de Liga? A ver, yo soy una persona que no vive ni en el pasado ni en el futuro, yo en el presente. Esto es muy futuro. No sé cómo se tomará la decisión, pero para mí ahora el foco está en el Bayern Múnich. Hola, Hansi, buenos días. Aquí Elena Kondis de la cadena COPE. El Bayern de Múnich es como la bestia negra del Barça en Europa. No le ha ido demasiado bien, seis derrotas consecutivas, cuatro partidos sin marcar gol. Usted ganó el sextete histórico con el conjunto alemán, es el último entrenador que ganó la Champions con el Bayern. ¿Puede cambiar la historia esta dinámica del Barça frente al conjunto alemán, desde el otro lado, desde el otro bando? Como he dicho, no vale el pasado, vale el aquí y el ahora. Y lo que ocurrió en el pasado, no podemos influir sobre ello, pero sí podemos influir lo que se ocurre mañana. Queremos estar bien preparados y dar lo mejor de nosotros mismos. Y claro que queremos intentar ganar al Bayern de Múnich. Buenos días, Hansi. Buenas tardes. Yo soy el campeón de la Valle Nacional. Evidentemente supongo que es un partido muy especial para usted, porque se enfrenta a su equipo. Y hay muchos jugadores del Bayern a los que conoce muy bien, y ellos también le conocen muy bien a usted. ¿Qué cree que de cara al partido de mañana puede influir más? ¿O si cree que puede influir el hecho del conocimiento mutuo que tiene muchos de los jugadores del Bayern hacia usted y usted hacia ellos? ¿Cómo puede influir de cara al partido de mañana? Gracias. Bien, nosotros nos preparamos en cada partido, conociendo muy bien al country in camp. Evidentemente el Bayern de Múnich es algo especial en mi vida. Jugué allí, lo entrené. Es un club excelente y evidentemente tengo muchos conocidos allí. Y también relación con jugadores y también con los directivos de allí. Fue un tiempo buenísimo allí. Ese es mi recuerdo, pero hay un nuevo capítulo de mi vida ahora, que es el FC Barcelona. Estoy encantado y muy feliz. Tengo muy buenas sensaciones estando aquí, porque siento como nos acompañan los aficionados con toda su pasión. Esto, por una parte, es muy bonito, pero también te obliga a darlo todo. A dar todo por las personas que van a vernos al campo y evidentemente para todos los aficionados de Barcelona. Y es así como vamos a continuar. Queremos estar bien preparados, saber todo del contrincante, como ocurre con cualquier otro partido. Sí, que al Bayern le puedo conocer un poco mejor, pero nos hemos preparado. Será un partido complicado, es Champions, juegan los mejores equipos y creo que será un buen partido. Pues bien, está más que claro que algo pasa con De Jong y Hansi Flick evita hablar de él. Y ahora seamos con la más que probable ideación del Barça de mañana, con algún bombazo incluido. Vamos a por ello. Pues bien, Chesney en la portería, una de las sorpresas mañana que puede dar Hansi Flick es dar la oportunidad al portero polaco para que esté listo para el Clásico. Pareja de centrales, Kubarsí, junto con Diego Martínez. Lateral derecho, cómodo Jules Kunde. Y en el lateral izquierdo, Alejandro Valde. Marc Casado será con total seguridad. El pivote mañana de Barça. El partido que vamos a jugar contra el Bayern. El partido de la revancha. Y estará acompañado, como no, de Pedri. Y aquí viene el verdadero bombazo de alineación de Hansi Flick. Tiene todas las papeletas de repetir titularidad mañana. Pablo Torre, igual que hizo el anterior partido de Champions, que hemos jugado también en casa y que hemos ganado por cinco goles a cero. Al Young Boy Suizo. Y ya en el ataque, como no, el tridente titular, Lamin Jamal. En la banda derecha, Rafinha. En la banda izquierda. Y en la punta, como no, el mejor delantero de Europa en la actualidad. Y con números, el crack polaco, Robert Lewandowski. Pues bien, como hemos visto, a pesar de que algunos jugadores todavía no están al cien por cien para ser titulares mañana del partido que tenemos contra el Bayern, sin lugar a dudas, es una pedazo de alineación que va a ser capaz de ganar mañana al equipo alemán y tomar la revancha contra los bávaros. Esta ha sido la grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza, Barça, por siempre. Vamos a por el partido de mañana. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!